Hemos sido llamados por la Policía Nacional, que se encontraba en el punto, por un varón de aproximadamente 44 años, que se encontraba tirado o caído en el suelo, y ellos mismos, la Policía Nacional, al verle, ver que estaba muy caliente, lo han llevado hacia un banco donde hay sombra para ver si se podía recuperar. Como veían que no había manera, nos han llamado para que acudiéramos a ver al paciente. El paciente a nuestra llegada se encontraba con claros signos de golpe de calor, con una temperatura de 41 grados aproximadamente, si no más. Entonces el paciente lo hemos subido a nuestra unidad, le hemos empezado a realizar maniobras de enfriamiento corporal mediante nuestras mantas de hipotermia, con nuestras placas de hielo para enfriar al paciente, nuestros sueros fríos, nuestra sonda esofágica para también hacer un enfriamiento interno, y al final el paciente ha sido intubado. Y hoy hemos trasladado con estas medidas de enfriamiento al hospital 12 de octubre, con pronóstico grave.